Buenas tardes, presidente de esta asamblea, vicepresidente en funciones, bufete directivo y colegas asambleístas. Realmente nos sorprende sobremanera que este parche venga en este momento a ser sometido a la asamblea revisora. Sobre todo, que me gustaría saber en la ley que convoca a esta asamblea revisora si está dentro del objeto, porque como miembro de la comisión bicameral, este punto no fue tratado. En ese sentido, no está dentro del objeto de esta asamblea revisora conocer este punto ni como un punto transitorio ni dentro del articulado permanente de la reforma que se está haciendo a la Constitución de la República Dominicana. En ese sentido, llamamos la atención de los asambleístas del Partido Revolucionario Moderno, porque a la oposición nos ha llamado la atención grandemente. Inclusive, cuando en el bloque del Partido de la Liberación Dominicana nos reunimos, dijimos, hay la posibilidad, pero no la descartamos, porque pensamos que el atrevimiento no iba a llegar hasta este punto. No iba a llegar hasta este punto, y sé que pudiesen haber soluciones para el problema interno que tiene el Partido Revolucionario Moderno para designar una autoridad municipal en La Vega. Pero no creo que meter de contrabando en esta asamblea revisora un punto para solucionar un problema interno no es prudente, ni al menos el pueblo dominicano vería que no están tomando el pelo. En ese sentido, rechazamos primeramente porque carece de objeto este punto. No fue discutido ni siquiera en la Comisión Bicameral, ni está dentro de los puntos a revisar en el Congreso Nacional, en la Asamblea Revisora. Por lo tanto, nosotros rechazamos, el Partido de la Liberación Dominicana rechaza este punto y nos oponemos a ello, que conste en acta. Muchas gracias, presidente.